Se llevó la hora de los borrachos Levanten la copa para arriba, mijo Hay que brindar, aunque sea con agua Nunca coño Esta noche nos vamos a poner como placa de traire De este mano De este mano queremos Bueno, nos mandamos un saludo, un saludo y cariño Y respeto, que se merece A los cordados y amigos, también nos llamamos de la música La dinastía de tu santa Que se oye el grito para la dinastía de tu santa El grito para sus amigos Con y Freddy Esa es su cara Para todos que no hay Que no hay ningún Yo creo que todos andamos en el mismo barco Dios está para todos El sol sale para todos Y el cabrón se le esté pasando bien chingón Así que cuando lo estamos pasando Esa es una vez que se rompe la parte De la condición, esa bolsita Para todos los borrachos Como Tony, Freddy, borrachos Pero mientras, matadores, sonrados, honestos Y mujerían No, eso no 100% fieles Y hay que decir esa bolsita Arriba la gente de Michoacán Arriba la gente de Guerrero No podemos ir No podemos ir Dedicados a este tema A todos ustedes Para ver A todos los borrachos A todos los borrachos Esta canción Que grabó su servidor Ya hace varios abrines Con la dinastía de Tuzán Y nosotros la cantamos Nosotros la tocamos Porque el público El público A donde quiera que estamos A donde quiera que vamos Nos pide Nos pide ese tema Yo su servidor Pues la grabé ahí Con la dinastía de Tuzán Y pues Hubo unos comentarios Ahí Luego uno se respeta Se respeta Cantamos Bueno, decir que cantamos Esta canción Porque el público Todo el tiempo Nos la pide Y mientras Ustedes Pidan los temas Nosotros nos vamos Nos vamos a cantar Salve Soy un pobre Y eso me Soy un pobre Sí Un poquísimo Dirección No se mide Donde vengo Ni se donde Ahori Pensa Si sube Por Por Me Quiere Dicen que Lamos De Genio Un Mujeres Para Nero Dicen que